Junior, ¿está tu mamá? Mi mamá está allá arriba en la segunda planta Amor, tomá esta zanahoria Y usted, amor, toma esta lechuga Hola, hijo Buenas tardes, papá ¿Y tu mamá? Ah, está allá arriba en la segunda planta con mi tío ¿Y qué están haciendo? Pues yo creo que están haciendo una hamburguesa, papá Porque ya rato está cayendo la mayonesa ahí ¿Cómo? Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón y listo ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño! ¡No! Definitivamente fue mucha sal por ahora Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente Vaya Larín, acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este sí es bruto, me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Si mamá, yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca ¡Ah! Ya me la terminé Hermano, mi mamá te compró esta coca y dijo que me dieras la mitad Está bien, toma vos primero Este sí es bruto, me dio de su coca también Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos, a ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se planca en el pelo mojado Que huele a quemado ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ah, y ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya, mira cómo tener la casa Ope, se bajó a la zona, se bajó a la zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando Rápido, fuera todos Fuera, salgamos vuelos Es que la belleza cuesta Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín, ¿qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos, mi mamá Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! Me deja el bus Me dejó el bus Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuántos del pasaje, amigo? 35 centavos ¿Aquí está? No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus Ya viene familia, vámonos ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! Sí, ahorita No, Junior, espérate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra ¡Dale más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay no! Este niño ya me ensució al asiento del carro ¡Ay no! La abuela descuidada ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! Tomá, sobrinito Te traje esto ¡Los gatillos! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo Y a mí no ¡Hola, pequeñín! ¡Préstame tus burbujas! Vamos a ver si así sigue jugando Tomá Sí, el niño ya me botó las burbujas No te preocupes, sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos, Junior Ya estás muy grande para estar peleando con el niño ¡No, no! ¡Cállate! Responda todo lo que se le pregunte Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero? Si no tengo dinero ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero Responda Está bien, lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡Guau! Larín, ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien Vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet Para más de tres edades ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé, mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? ¿Pero por qué me va a poner la multa? Es que usted viene sin casco ¿Pero y esto qué es? ¡Mira a la policía! ¡Eh! ¡Pongámoslo el casco! ¡Eh! ¡Pero solo tenemos un casco! ¡Ni modo! ¡Ponetelo! ¡Burlemos a la policía! ¡Yo me voy a esconder para que no me vean! ¡Vámonos! 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 ¡Logramos burlar a la policía! ¡Sí! ¿Por qué no llevan casco? ¡Mira Ramana! ¡Ahí está! ¡Papi! 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 Ey, esos no son mis hijos porque yo tengo antena. Allá está el papá, ven, tiene los mismos ojos que los niños. Es cierto, es aquel. Allá están estas señoras otra vez. Mejor me voy a la pobla. Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien, nada les cuesta. ¿Y eso qué? ¿Una vaca? Sí, Larín, ¿querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. Ay, ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pezor. Fue algo extraño, es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta. Sí, ya solo me falta ponerle el fre... ¡Junior! ¡No, papá, ya me cuides! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! Sí, el torpe se cayó. ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido. Este tiene más vidas que un gato. Uy, ¿y eso qué es? ¡Somos marcianos! ¡Somos marcianos! ¡Y nos gusta el banano! ¡Y nos gusta el banano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Y muy suavecito! ¡Y muy suavecito! ¡Qué linda la banana! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿No les gusta la banana, pues? El hecho de que te encarte a ti la banana no quiere decir que a nosotros también renunciamos. ¡Renunciaron! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Y ahora para terminar, otro más cuatro! ¡Tenga, aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, David! ¡Coma más cartas, cabrón! ¡Pues ya tenés para seguirte divirtiendo! ¡Uno! ¡Firmen! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es! ¡Bueno, no importa, hay un montón! ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay no, me encontraron! ¡No puede ser, se escapó! ¡Ey, allá va! ¡Vamos! ¡Ultimo momento! Gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior El cual había incautado un millón de dólares del banco ¡Junior! ¡Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo! ¡Aquí está, mamá! ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura! ¡Así que por eso inventamos esto! Suscríbete si crees que mi mamá está enojada ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! Señora, ya están listos los papeles de adopción ¡Hasta un abogado! ¡Dacto, se la manda! Si se puso así con esa noticia No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá Última hora, mamá Larín se desmaya Porque su hijo le depresiona comida ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¿Sabes qué, Larín? Mejor andate No, mamá, pero no te pongas así Junior, te compré esta concha ¡Gracias, abuela! Junior, te traje agua para que te bajes el pan ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Ay, desperdiciaste todo el agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera ¡Uh! ¡Uh! Y otra vez con eso, Junior Mate, mate el argentino, Larín Amor, mira el traje que me compré para dormir ¡Te gusta! Con esa ropa te ves pura lavadora ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le dijeron lavadora! ¡Uy, mi amor! No te había visto bien con ese trajecito ¿Qué te parece si hacemos cositas? La lavadora, mi amor, está apagada Y para lavar ese trapito chiquito Mejor lávelo a mano ¡Ja, ja, ja, ja! Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amo en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando este polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, 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 con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito ¿Larín trajo la tarea? ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llamen! ¿Con que olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, mamá, no! ¡Ay, aquí está la tarea! Mucho mango come a este niño ¡Ey, Larín, vení a ver el charco! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver! ¡Ah! A mi abuela se le cayó ese billete ¡Se lo voy a ganar! ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? ¡Es que anoche mucho rechinaba! ¡Y mira, de esta manera tiene suspensión! Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? ¡Ah, huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¡Tus nuevas mascotas! Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados ¡Ay, señor, dame paciencia, por favor! ¡Papá, gracias por el cuaderno! Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante Tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese Hay algo mucho mejor que esto ¡Démosle! ¡Estamos listos! Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Adiós, agarré, yo la agarré! Ahora vamos con el siguiente ¡Vamos, 3, 2, 1! ¡Yo gané! ¡Eso, eso! Vaya, pues preparados Que aquí está la mejor sorpresa ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Vamos, 3, 2, 1! ¡No puede ser! ¡Lo atropellé! ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta, ve! Pero ahora tenés que... Pero esto no me va a ajustar Pero eso no implica que le vaya... Bueno Hablando se entienden las cosas Que le vaya bien, amigo ¡Familia! ¡Nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! Y a mí ya me llegaron Mis maquinitas de juguete Y también me llegó Mi traje para mis clases de karate ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! A mí me llegó Mi masajeador ¡Uy! ¡Y también me vino Mi sombrilla! Es que con estas lluvias Hay que tener sombrilla ¡Ey, Junior! ¿Y si ponemos un negocio Para hacer dinero? ¡Ey, sí! Tengo una idea Yo sé repostería ¿Repostería? Sí, hagamos galletas De Larín Junior Eso sería un éxito ¡Galletas de Larín Junior! Pero si a vos nadie te conoce ¿Quién las va a comprar? ¿Y qué te parece de estas otras? No, esas no ¿Y qué te parece Estos señores con smoking? Vos y yo sabemos De que esos no son señores Bueno, pues Entonces hagamos corazoncitos Para los enamorados Eso ni siquiera son corazones, Junior Pensa en otra cosa Ah, pues entonces Vendamos nuggets La verdad que vos Solo tenés ideas rancias, Junior Nada te gusta ¡No, no! ¡Cobrecito! Mi mamá está enojada Yo mejor me escondo Y después va vos, Junior Y cuidadito Que te andés escondiendo Me voy a esconder En este hoyo No creo que me encuentre aquí Y ahora te toca a vos, Junior ¿Y Junior? ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde se habrá metido este? ¡Ey! Aquí colóqueme la arena Una de arena más ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde estás, Junior? ¿Dónde te has metido? A ver, ¿dónde se ha metido este Junior? ¿Dónde te has metido, Junior? ¡Ya es noche! Mucho, mucho más tarde Este Junior ya no vino Este se escondió bien Llevo 40 años buscándolo Y no lo encuentro Junior, vení No te voy a castigar Buenas, me da un café Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias ¡Ey, amigo! Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire! Aquí están ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien, amigo! Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora se me desaparece el gorrito ¡Préstame, lo quiero intentar yo! Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora es algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no, te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí, mamá Pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo Al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro? Quebré la taza por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina en la casa y no voy a ganar nada Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muestra! Aquí está mi regalo, mamá Gracias, hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? ¡Ay! ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando ¡Ay, ahorita le apago el juego, mamá! ¡Ay, se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes ¡Está bien, mamá! Amor, ¿no querés un hot dog? ¡No! ¿Helado? ¡Tampoco! ¿Pizza? Yo no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza ¡Te quiero pizza, te digo! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! Aquí está tu comida, amor ¡Esta sopa está salada, amor! ¡No! ¡Eso no está salado! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no está salada! ¡Te estoy diciendo el teléfono! ¡Deme el tambo, señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido, lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido, en la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo Quien logre caminar sin pisar ningún patito se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito se queda con una mujer fea ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! Voy yo primero Como pisaste un patito te quedas con una mujer fea ¡Hola, lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito ya sabes lo que te toca ¡Hola, guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú pero yo pisé un patito ¿Otras mamás? ¡Mamá me hice una herida! ¡Rápido vamos al doctor! ¡Rápido! ¡Apuremanos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá me hice una herida! ¿Cómo que te heristes? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Arde! ¡Ay! ¡Esto te pasa por andar jugando y no me acerco! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas te estoy diciendo! Todavía me falta echarte limón para curarte ¡No, limón no! Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla porque después va la inyección ¿Cómo? Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¡Ah! ¿Con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín, dejá de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? ¡Ay no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito El frío ¡Ay que helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Ey trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Nike Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Ya sé que es lo que voy a hacer Ey no es tan chiquito Cachetes Larín a comer A comer Ya voy mamá Ahí voy mami Ya vine mami Que raro que Larín Junior vino si él nunca hace caso A comer amor Este cachetes está muy raro ¿Y ese látigo para qué lo tiene? Que todavía preguntan para qué tengo este lazo Señora Larín hemos recibido muchas llamadas de parte de sus vecinos Así que ahora la tengo que detener Hey y tiene que dar explicaciones de todo esto Última hora acaban de capturar a la mamá Larín A la cual incautaron muchas chanclas de hierro Que son con las cuales castigaba su tío Mi mujer Hola amiga ¿Cómo estás? Oh no mi mamá ya se puso a chismear con su amiga por teléfono ¿Y en qué momento convirtió el ladrillo en polvo? Cabecina 1 Amiga Por estar chismeando no se dio cuenta que arruinó los zapatos Bueno como está distraída le voy a dar esta cuchara a ver qué hace Como te estaba comentando ahí ¿verdad? Yo mejor le quito el teléfono a mi mamá porque si no atraviesa la tierra Vaya el pan ¿De cuál pan va a querer mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes Uy mi morenita como quisiera yo que probara mi mielita Bueno y a este que le pasa que está molestando a mi mamá ¿Y cuánto va a ser? Un dólar mi amor Que hombre más cochino Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? Ah con que anda buscando esto Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá Las llaves Niño llegó el pedido de Amazon Ay me vino el oso que estaba esperando Para poner el papel higiénico Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito Y también mi sacapunta en forma de gatito Uy quizás maúlla porque le duele Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito Y también me vinieron mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo Y también me vinieron unos aritos de putifly Están divinos Larín mira para arriba 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 Ay me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor y por qué hiciste eso Amor te dije que te iba a proteger Que aburrido está Que aburrido está Y me voy a irme todo el día Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín anda lavate las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno ya que veo que no quieres comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Cuando cocina la esposa del albañil Mamá no ha visto el cerrucho Y la sierra Y el martillo y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca Mi teléfono Vámonos que se lo logramos juntar Señor policía ayúdeme que me robaron el teléfono Súbase y atrapemos a esos bandidos Metéle que nos atrapa Metéle Dénganse Metéle Cancelan Metéle Devolver el teléfono a la señorita Señor oficial este es un asalto Ray Larín vamos a bañarnos al río Sí solo voy a terminar de hacer ejercicio Seguí haciendo ejercicio pues Ay que rica está el agua Sí está bien rico para bañarse ¿Y eso qué es? ¿El qué? Ese es un cocodrilo Sí y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido Larín Junior son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma ¿Ah? Junior Ay no se murió Larín comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí comámoslo ¿O sos gallina? Yo gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños y por qué andan comprando eso Amigo vengo que me arregle la moto Tráigala la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno usted Entonces Y el escape Ey el motor ¿Por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico pues? Y las llantas Amigo ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a comprar un regalito Aquí está su pago señor Muchas gracias señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior Junior feliz cumpleaños Te compré este regalo ¿Y esto qué es? Ropa usada A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre Ay no se va a golpear Ay no mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela ¡Ya casi! Sí papá mi mamá y mi abuela están viendo la novela Mamá ya llevan como 3 horas viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae Ay no mira por tu culpa nos perdimos la mejor parte de la novela La caída ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? No entiendo ¿Y esto otro? No No Ay no 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 Que raro voy a ir a la cocina mejor Y eso hermanita que no estaba de mamá y ahora está de Larry Junior Gente suscríbanse si creen que es mi hermanita Niños quieren maní ¡Sí! Ey déjame El mejor maní que he probado Abuela pero porque el maní está mojado El limón es limón Junior Ay es que yo compro chocolate con maní Es que el maní no me gusta por eso se lo estoy regalando a ustedes Amor hay algo que quiero decirte Con este anillo quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No amor esa foto me la mandaron mis amigos no penses mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron amor Ay no ¿Y hasta un hijo tenés? No amor nada de eso es lo que parece Larín ¿Por qué ya no sale la Chol en los videos? Yo no se los había querido decir pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos la detuvo a la policía y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se reveló y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y si gente la Chol va a estar detenida por el resto de su vida Va a estar presa Se son meterosos Choles para meterle más suspenso a la historia Miren la tina de Kiwi Yo sé que muchos quieren saber cómo Kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren siempre que nosotros salimos nos llevamos a Kiwi y a las perritas a la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está Kiwi Como Kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando porque ellos no lo querían Entonces yo les dije regálenmelo a mí yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente esa es la historia de Kiwi Tengo sed y ya no hay agua Más que aquí no hay agua potable Voy a tomar agua del río Ay que rica está el agua Agüita de manantial Nunca había probado un agua como esta ¿No que te gustó el agua de manantial pues Laren? Y extraída desde la cuevita Que enfermo Junior Más que ya tenías agua para llevar Aquí está tu comida Laren Gracias mamá Y este pelo Y tan largo que está ¿De dónde viene? Ah viene del cuarto de Junior Ey ¿Qué te pasa? Ay este es un pelo de lo B*** de Junior Mamá ¿Y este anillo de quién es? Laren no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá se me quedó trabado el anillo No poné el dedo y te le voy a echar agua Mamá me duele Ay no mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay que duele no vale Es que como se te vino a quedar trabado ese anillo Laren ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Sí, sí con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay mi dedito Ya me voy Laren y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí mamá yo lo voy a descongelar Mucho mucho más tarde Bien me lo imaginé yo Laren que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo Apurate anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Laren? Que acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío yo no sé qué hice para merecer eso Mira ahí estás escondido en el cuarto que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo no voy a hacer que me hackee No le sale Ay no No se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video que creen que me va a hacer mi mamá Cheilón, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Y como les decía, niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir No, no queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí, maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños, salgan a jugar al recreo No No queremos, mamá Que salgan, les digo Está bien Yo no quería salir al recreo Yo peor ¿Y los vasos en esta casa qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar Santo Dios Qué desorden tiene este niño Estos zapatos desde que fue a la manglera Nos los ha lavado demasiado Qué cochino Aquí tiene estos bolados de comida Ay, no Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¿Cómo tiene el ventilador? Anante sí funciona ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... No, amor No te andes creyendo todo lo que te cuentan Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara No Platiquemos, amor No te pongas así, por favor Es que ya tengo pruebas Y toma, llévate tu ropa No, amor No te estés poniendo así, hombre Dialoguemos Es que yo no quiero arreglar nada Porque ya no te quiero Y te vas a la casa No Si para chismosas está arriba del palo Se suben Suscríbete si crees que son chismosas Ya casi es el día del padre Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá Pero falta darle una manita de gato Los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos Y le voy a regalarte el pan que tanto le gusta Papá, como ya casi es el día del padre te compré esto Gracias, Junior Son unos zapatos Y son de hierro como a mí me gustan Estábamos en la absoluta pobreza, ¿sí o no, Marino? Sí, señor Piensen nosotros Para nosotros en cambio sí es una plata muy importante ¿Sí o no, Marino? Sí, señor Mati Un hombre me dijo que si yo le daba la contraseña al banco me iba a dar un juguete ¿Cómo? ¿Dónde está el hombre? Por allá ¿Pero cómo te va a decir eso? Ahora voy a hablar con él Ya vuelvo ¿Cómo te va a decir eso? No sabés lo que acabo de conseguir Chicos, estaba recién acá afuera Y me acabo de encontrar a Shakira Está ahí Tipo, está a 10 metros mío Tienen que ver esto En serio Está Shakira, chicos Está Shakira Shakira Vamos a subir ese cerro ¿Ese cerro? Ay, me encanta Vamos, vamos Qué emoción Dale, vamos Rápido, rápido Dale, que lo estamos haciendo re bien Pará, boludo, espérame Pará, espérame, boludo Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Pó, dale, dale Mati, ¿estás bien? Ay, no hay señal, boludo Ay, no hay señal, boludo Tengo mucha sed Pido un agua por delivery Llegará ¿Qué estás haciendo, Mati? Eh, no sé Esto lo vi en la película Ay, pelotudo Ay, boludo, llegamos Bueno, vamos a ir, vamos a ir a la mierda Padre de Ana Padre de Ana Tiene cinco hijas No le temo a la mierda No le temo a nada ¿Qué tal está, hija? ¿Qué tal está, hija? Ah Sí, no, no Princesa Sofía La comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda ¿No sabes esperar? Ay, qué rico, sopita Eso es para lavarse las manos No es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este voy a usar, pelotuda ¿Qué te pensás? Tu pía vibra No se agarra la comida Mmm, está riquísimo, ¿eh? ¡Se atrevieron a hurtar tres de mis tartas! ¡Ay, la puta madre! ¿Tú las tienes? No, majestad ¿Y tú? No, majestad ¿Tú las tienes? No, majestad ¿Tú hurtaste mis tartas? ¡Tú hurtaste mis tartas! ¡Tú hurtaste la cabeza! Bueno, hoy vamos a inflar un inflable Ignoren mi cara porque me acabo de pintar para un video Ay, mirá Acá lo tenemos Ahora vamos al agua Ay, me mojo el culo Si este video llega a un millón de likes Compro muchos de estos inflables Y lleno toda la pileta Hola Ay, hola Me llamo Luca Hola, Luca, mi amor Tengo muchos ojos Ay, es más lindo En la piscina Peppa y su familia han venido a la piscina Papá Pig se ha puesto su traje de baño Mamá Pig se ha puesto su bikini Peppa se ha puesto su bañador Dale, George, que te estamos esperando George se ha puesto su traje de baño Dale, George, metete Es la primera vez que George viene a la piscina Pero vos sos estúpido Metete Bueno, chicos Vamos a empezar con la clase Como les digo siempre Prendan las cámaras, por favor Charlie ¿Estás ahí? Prende la cámara Un momento, por favor Bueno, está bien Mientras se cambia, Charlie O sea, lo que está haciendo Tana, mi amiguita ¿Cómo estás? Yo no vengo a ser tu amiga Tampoco Si te caigo bien o te caigo mal Realmente no me importa Bueno ¿Y payasito? ¿Todo bien? Acá no pasó nada ¿Ok? Esto Cachéte la boca ¿Dios? Violeta, vení ¿Dios? Todo mal Me sale Todo mal ¡Ay! ¡Ay, garaña! Ayer hice este video Que tuvo 20 millones de visitas Así que hoy lo vamos a hacer Pero con este bidón Este es más grande Como mi culo Bueno, ahí va Ay, amiga No puedo Estoy en Nueva York ahora Después hablamos Ahí voy, amiga Estoy cansado Que la gente me diga Que si me peino el pelo Me va a quedar mejor ¡No, mi amor! ¡No! En este video te lo voy a mostrar Porque me queda para el reverendo culo Mirá Ahora vas a ver Cómo me queda Me estoy sacando todo el pelo ¡Ay! Pero qué lindo que me quedó Parece que me pisaron Tres camiones Quiero intentar eso Pero con esto ¡Woo! ¡Ay! Perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? Pero eso no es comida de gato Pero está barato, nene Y es lo mismo Es la misma comidita Va a masticar así Está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, tomá un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos ¡Dámelo! Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? ¿Cómo tener el mejor cabello según TikTok? Primero desenredate tu pelito bonito que Dios te dio Y ahora esa crema Mucha crema Póntelo y vuelve a desenredar Y ahora vamos a usar gel Así es Gel Y lo vas a apretar hacia arriba Apriétalo ¡Apriétalo con odio! Y ahora lo vamos a secar con un difusor A máxima potencia Máxima velocidad Y vamos a empezar con las puntas Así es Esas puntitas que quedan secas Y ahora vas a masajear la raíz ¡Ay! Masajea la raíz Eso ¡Masajea la raíz, perra! ¡Y listo! ¡Bum! El mejor cabello del mundo Estoy enamorada de vos, Juan Enviar Mati 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 Y ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables ¡Y qué calor! ¡Ay, boludo! Me muero ¡Ay, me muero, me muero! Me siento muy mal Hace mucho calor Para ese no es Manu Ríos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, va a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso ¡Ay, me derrito! Tremendo bombón Se derrite Lamento haberte llamado perro sicona No es tu culpa tener la boca tan grande Cuando el profesor llega tarde a clase Hola, segundo C Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe Es que he tenido revisión médica Analisis de sangre Bueno, bueno ¿Y cuánto tiempo lleváis? Ah, el profesor es tonto Ah, bueno Muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable De los hechos No nos vamos El profesor, pero no es justo porque No, 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 Lucía No No nos vamos al recreo Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris Así que venga ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido Cada 10 segundos que no salga el culpable 5 minutos más sin recreo ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo Yo creo que ha sido Rulas A mí me ha traducido aburrimiento ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? Ah, Raúl Muy bien, qué sorpresa Venga, vamos fuera a hablar Eh, sí, sí, hermano Tira, tira para afuera Que a lo mejor hasta te enchufo Eh, Raúl ¿Te parece normal el comportamiento Que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano Lo primero Yo no me llamo Raúl, ¿vale? Rulas ¿Eh? Rulas Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¿Que te enchufe o qué? Eh, no, no, hombre Tampoco es para ponerse así Raúl Rulas Que te enchufo Tranquila, tranquilo Niños de antes Cuando salen del colegio Samu, que bien que ya hemos salido del cole, ¿eh? Ya te digo, tío Se me ha hecho súper corto Es verdad Encima, hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj Oh, qué desastre, Javi Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale ¡Qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre que llame a la tuya Para ver si te da permiso Sí, qué buena idea A estudiar A estudiar A estudiar Niños de ahora Cuando salen del colegio Buah, hermano, te lo juro Que cómo renta escaparse de clase una horita antes, ¿eh? Buah, jurado real que sí, brother Que escucha, hermanito ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chicha club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers Ostras, me renta de locos, hermanito Roba, roba Habla de la calle, pero aquí no te vimos Salí para buscar, luego nos dividimos Cuatro, cuatro Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces, la raíz cuadrada de 365 Daría A ver, por favor Los móviles en silencio Eh, profe Ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah ¿Qué temazo? Ah, ya ves ¡Ah, ah, ah! Aquí, aquí está Por favor Silencio que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué el no de este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas Porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco Yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchufe o qué? No, no, no Ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Eh, bueno, Santiago, pues tú te callas ¡Oh! ¡Hombre, ya! ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? ¡Oh, no! Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Eh, pero, profe En esta clase huele muy mal Ah, sí Bueno, perdona, Paula Es que tengo gases ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no Eh, venga, Paula Empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas Y hemos estado ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón de triburones martillo ¿Martillo? Guau, o sea, que lo has debido de pasar en grande Eh, venga, Santi Continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno Yo, yo, es que Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no te lo había contado Pero a este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Eh, por favor, pasa, pasa ¡Zuboy! Mi bebito fiofillo Caramelo de chocolate ¡Qué, Rulas! ¡Estre, Rulas! Menuda galleta me he llevado, colega Dime qué quiero, Rulas Que escucha, Rulas Que te venía a proponer un plan así Y to' flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan, acaba mal ¿Y? Que no, que no, Rulas, mira Mira, me arrodillo y todo No, me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime, pesao Eh, te gustaría venirte al cinema Conmigo With me, Rulas ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí Todas las flamas Ah Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulas, tronco, un cinema Tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses Pa' ti Ah, entonces sí Quedamos a las nueve Vamos Voy a ponerme guapo Ostras, hermano La Rulas Y, Rulas A tronco otra vez El Notas eso Eh, sarulas Eh, sarulas Eh, sarulas Eh, eh Tranquila, tranquila, tronco ¿Me acabas de tirar el chupachú? A ver, Rulas Hermana, aquí son una broma, ¿sabes? A mí no me tira nada el chupachú Ah, ah, ah Mira, Rulas Un chupachú gigante Vale, te perdono Pero solo está ahorita Niños de antes En Halloween Hola, Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre arácnido Psss ¿Y tú de qué vas disfrazado? Eh, yo voy de hombre esqueleto Plum, 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 plum Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? El grupo de trato Uh, pero qué disfraces más chulos Qué miedo dais A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos A ver, venga Pasadlo muy bien Muchísimas gracias, señora Happy Halloween Happy Halloween Niños de ahora En Halloween Normal, lelelele Normal, lo, 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 lo Eh, sí A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo Ahí, ahí, ahí Uh, pero bueno Vaya dos macarras ¿Cómo? Macarra Pues toma huevazo Zas Bien hecho, hermano Niños de antes Cuando ven un policía Ojalá mis sueños Seis ¡Hala, mira! Ahí va Mira, Marcos Un policía Sí, qué guay Mira qué traje más chanchis Ya ves ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hola, muchachos ¿Todo bien por aquí? Sí Sí De mayor quiero ser como tú Para atrapar a todos los malos Bueno, pues para eso Tenéis que estudiar un montón, eh Bueno, pequeñajos Voy a seguir cuidando las calles Te quiero, señor policía Niños de ahora Cuando ven un policía Pues hermano Le cogí al noto Y le enchufé así, hermano ¿Qué pasa? La pamba La pamba Buenos días, caballeros ¿Sí? ¿Se puede saber qué hacen ustedes Ahí sentados? ¿A ti qué te importa, tipeño? ¿Qué estás molesto? ¿Quieres molestar a mi colega? ¿Me está molestando, hermano? ¿Me está molestando, amigo? ¿Me está molestando, hermano? ¿Perdona? Vámonos ¿Me vais a dar la documentación ahora mismo? ¿Los dos? La documentación quiere el notas ¿Qué va a ser, hermano? Mira Mira mi documentación, hermano ¡Mira! ¡Oh, oye! Pero bueno, ¿será posible? ¡Venden aquí! ¡Tira, tira, tira! ¡Madrid, tira, tira! Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 Es igual Psst, Javier ¿Qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Sandy, te callas! ¡Por favor, silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas Los tipos de ángulos regulares Y he ido bien Al resultado El ejercicio del triángulo lo vais a... Oye ¿Por qué huele a cola cao? ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Ha sido Javier Mmm Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un cola cao en clase ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? Es que... Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo Vámonos a ver Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? Vámonos a ver ¿Tú dónde vives? Con mis padres Eh, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo intuía Vale, ¿y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niño ¿Tú crees que vamos a ir a... Al cuerpo de seguridad al aire Que te meto un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora Una broma, era una broma Señora, una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Hermano, la motilla va bing, bing Cá flamenicente Eh, rulos Eh, esas rulos ¿Pero de qué te has disfrazado, rulos? De chupachus, ¿o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Tres Dos Uno Ahí va, hermano ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pero si parecen fideos ¿Pero qué dices? Ahí va, unos troncos Que era una broma, hombre Pues tus bromas no tienen Nada de gracia, ¿vale? Pero escucha Eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ay, de la esquina! ¡Siempre estás igual! Nadie pasa de esta esquina Así más ¿Aló? Señor Kelvin, si no paga Le cerramos la cuenta ¿La de Instagram? No, la del banco ¿Qué es, Wilson? Me había asustado ¿Aló? Señor Kelvin, si no paga Le cerramos la cuenta ¿La de Kuwait? No, la del banco ¿Qué es, Wilson? Me había asustado No, 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 no ¿Qué? No, no, préstamelo Préstamelo No, así no es Préstamelo Mira, te voy a enseñar Mira, checa Primero pones el clavo Así Y luego así Con confianza Con confianza ¿Qué? Pero ni siquiera le diste, bro, mira Ah, bueno, pues das otro Hasta que le des Ah, sí, es cierto Ah, aquí yo soy como mi hermano de grande Abuela, ya está el pollo ¿Qué? ¿Qué pedo, Lupe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo, Lupe? No, no estás haciendo eso Dile algo, carnal ¿Qué? Dile algo Dileme, Lupe, eso no se hace Ojo, estás mal ¿Qué te pasa por tu cabeza, Lupe? ¿Qué? ¿Qué crees que haces? Mira, mira cómo anda ¿Qué? Mira cómo andas No, Lupe ¿Cómo que te lo voy a pagar? ¿Qué? ¿Qué te costó bien caro? No, me, Lupe No, me, pues ¿Qué es lo que está? Eh, no se peleen Eh, no se peleen Eh, sepárense Eh, Lupe, quítate, Lupe Aléjate, Lupe Eh, ya no se peleen ¿Qué? Eh, muy rato Locos No, bro ¿Qué, qué, 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 bro? Me acabo de comprar Un nuevo teléfono celular, carnal No, me, mira, carnal Mira nada más Mira nada más No, me, lo mejor de todo Es que está firmado Por el Toretto ¿Ira qué? ¿Por qué, bro? ¿Por Toretto? ¿Toretto? Sí, bro Toretto, el pelón El pelón El que no tiene Ni un gramo de pelo ¿Qué? Bro El que salió La película de Veloci Enojado, carnal Ah, en el Rafa y Furioso Ah, en el Cibro Ah, sí El pelón, el pelón ¿A poco sí, bro? Sí Ay, pues, ¿cuánto te costó o qué? Hombre, bien caro, carnal Bien caro Mira nomás Mira nomás, carnal Acabo que nomás ocupaba uno Hombre, ya me voy, carnal Porque después me lo panchan Ay, mi riñón Ah, no, ya lo tengo ¿Qué? Me, muy le vato loco Ah, ahora sí Este sí va a ser canasta No, no, no ¿Qué? No, no, vato No, no, no Tú ni sabes, vato Préstamelo, vato ¿Qué? A ver Préstamelo, vato No, 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 no Tú ni sabes de básquetbol, vato Es así, vato Mira Sí, a ver, ¿cómo? Mira, quieres que no te una canasta A ver, hay de canasta A ver Checa ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Te quedo qué, carnal? Bro, ¿por qué estás echando crema en la cara? Ah, carnal, no Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues, es de esta, bro Esta crema para el cuerpo Ah, con razón Yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? Ah, ya ni pedo ¿Qué? Eh, muy bato loco Venga, bro Sobre, suéltate las preguntas Sí, bro, sí ¿Cómo se llama el presidente de México? ¡Ámlo! Sí A huevo Bueno, ¿dónde se inventó la pizza? En Italia Sí Bueno, ¿cuál es la capital de Nuevo León? ¿Monterrey? Sí Ah, bueno, está bien Suéltate la otra, bro Sí ¿Quién inventó la televisión? ¡Un señor! Sí ¡La huevo! ¡La huevo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Me rompí, loco! ¡Eh! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Oh, no manches Mira, carnal ¿Qué? Ah, no manches Mira, hombre, están con ganas, carnal ¡Tengo uno, bro! No, no, no No, 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 carnal ¿Tú siempre quieres que...? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! ¡Ah! ¡Levanta los, gato! ¡Eh! ¡No manches! ¡Chinguetas! ¡Ajá, es que anda, loco! ¿Qué andas haciendo acá? ¡Ah! ¿Qué onda, vato? Dame, lo que pasa es que ando bien enojado, vato ¡No me pongo! ¡Pero bien enojado, vato! ¿Pero qué, loco? ¿Por qué? ¡Ajá, lo que pasa es que fui a pedir jale! Y no me dieron, loco ¡Neme, mira, ni pa' qué llevo toda la papelería! ¡Neme, no manches! ¡Eh, pero ni papelerías traes! ¿Qué? Ni papelería traes ¿Por qué no te dieron? Dame, no, pues no sé, carnal Estaban diciendo que me falta un tornillo Y yo que sepa A las entrevistas no se llevan tornillos, carnal ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡No, cállate tú! ¡Que te calles! Dame, carnal Se pasan de lanza No entiendo por qué a mí no me quieren dar jale a ningún lado ¿Sabes qué? No, si me hace que me voy a regresar a mi ranchito ¡Muy, gato loco! ¡Muy, gato loco! ¿Qué? ¡Ah, no, no, gracias! ¡Ah, sobre el morro! Es piedra de la chida, piedra de la fina ¿Qué? ¡Ah, no, gracias! Que yo no le hago eso ¿Qué? ¿Hacerle a qué? ¡Piedra, morro! ¡Piedra para maceta! ¿Qué? ¿O de cuál piedra creías tú o qué? ¿De la otra? ¿También traigo de la otra? ¿Quieres o qué? No, no, gracias Que yo no le hago eso No ¡Piedra de río, morro! ¡Piedra de río! ¡Súbre, morro! ¡Anímate! Te la dejo vara ¡Súbre! ¡Ah, no! Como quieras, no ¡Gracias! ¡Ah! 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 Buenas tardes Buenas tardes Oiga, ¿tienes punto para mi celular? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! A ver ¿No? No Ah, es esta Es esta Ahí está Mira, mira, está la chida, hasta tiene ganchito Oiga, ¿y seguro que sí le protege? Sí, sí, le hacemos la cala Le hacemos la cala ¿Qué? ¿Aquí sí lo protegió? ¡Muré viejo loco! ¡Eh! ¿En la funda? ¿Dónde las chidas? ¡Bro, bro! ¡No, hombre, carnal! ¡Mira nada más estos tenis, carnal! ¡Abelos, abuelos! ¡Mira nada más estos tenis! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Hombre, están con ganas! ¡Ya sé, carnal! ¡No, hombre, están con ganas! ¡Hombre, déjame los midos! ¡Sí, sí, bro! ¡Rápido, rápido, bro! ¡Hombre, no manches! ¡Están con ganas! ¡Ya sé! ¡Hombre, si menos quiero llevar! ¿Qué? ¡Bro, ¿y esos calcetines todos rotos? ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles, bro? ¡Los que tienes puestos! ¡Bro, estos calcetines no están rotos, carnal! ¡Esta es la nueva tecnología, carnal! ¡En la ventilación! ¡Para evitar la creación del hongo! ¿Qué, bro? ¿Ese están todos rotos, bro? ¡No, carnal! ¡Esta es moda europea! ¿Qué? ¡Ven a andar comprando te tenis, bro! ¡Cómprate calcetines! ¡Eh, murió el bato loco! ¡Eh, bro, pero mira como que me queda chueco! ¡Me queda chueco! ¿Qué? ¡No! ¡Así no! ¡Pruéstemelo! ¡Pruéstemelo! ¡No, así no es! ¡Pruéstemelo! ¡Vámonos, vato! ¡A ver, cómo no! ¡Mira, vato! ¡Es así, es así! ¡Mira, con confianza! ¡Dale así! ¡Toda la pintura! ¡Dale así! ¡No pintan aquí! ¡Así! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, me cayó en el ojo! ¡Ay! ¡Es así, vato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mué, murió el bato loco! ¿Qué? 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 ¿Bro, qué haces? Ah, nada, bro. Ya acabé de comer. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué fue el plato ahí, bro? Si está sucio, lávalo. ¿Qué? ¡No, no, bro! ¡No, mira! Lo que pasa es que yo dejo el plato así, bien limpio, carnal. Para ya no lavarlo. ¿Qué? Mira, ya está limpio. De hecho, así lo hice con el tuyo. De hecho, así lo hice. ¿Qué? ¡Mué, murió el bato loco! ¡Sobre, bro! Te retó que te comas este limón con tu y cáscara. ¡Nanme, no, bro! ¡Nanme, no, no, no! ¿Qué? ¡Nanme, no, 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 no! ¡Ándale, bro! Y te doy un cinco, bro. ¡Ten! ¡Ah, sobre, sobre, Simón, Simón! ¡Ándame en corto, bro! ¡Irá! ¿Qué? ¡Oh, nanme, bro! ¡Rifado, bro! ¡Oh, no manches, bro! ¡Oh! ¡Nanme, bro, ten! ¡Ahí va el precinto, bro! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡No, no, bro! ¡Y hasta un diez! ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué? ¿Qué es todo esto, carnal? ¿Qué? ¡Ah, pues mi negocio! ¡Mira! ¡Es de cacahuatitos! ¡Mira! ¡Miren, carnal! ¿Qué es eso? Pues, cátate un jale bueno, carnal. Así como yo. Yo trabajo en una fábrica, carnal. Veinte horas al día. Doblando turno. Y mira, me va con ganas. Bien lina. Mira, mis tenisitos. Mira, mi ropita, cadenita. Te dije, carnal, búscate un jale bueno, carnal, ¿no? ¿Qué? Vendeme unas semillitas, hombre. Vendeme unas semillitas. ¿Unas semillitas? Sí, va a ayudarte, hombre. Ándale. ¿Qué? ¡Ni tiene! No, no, sí, sí tengo, sí tengo, pero tengo la camioneta. Va, tráeme una semillita. Déjame que traiga unas. Acá están. Mira, carnal, aquí están. Las tienen en mi camioneta. Y esa troca, ¿quién es? Nah, pues me la acabo de comprar. Ay, mijo, no manches, esa troca vale más que mi casa. ¿Qué? Nah, no, sí, pues me la acabo de comprar. Lo que pasa es que... 10 pesos. Sí, lo que pasa es que tengo uno. Este fue mi primer negocio de 10 que tengo en todo México. Bueno, traemos los 10. ¿Sí te lo puedo dar a la vuelta? La vuelta, la vuelta. Venga, carnal, llévatelo, te lo regalo. Va, gracias. Pobres. El lono estás ocupando, chalán. Está preguntando a él. ¿Qué? No, 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 no.